La Ciudadela Dávalos Grijalva en el Cantón Espejo celebra sus festividades en honor a San Francisco de Asís los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre del presente año. Jueves 2 de noviembre, 17 horas, colgada del Castillo de Frutas en la Casa Comunal de la Ciudadela. 18 horas, Belén en honor a San Francisco de Asís. Viernes 3 de noviembre, 17 horas, carrera atlética por las principales calles de la localidad. 19 horas, gran concurso de la Canción Nacional de Aficionados en la Casa Comunal de la Ciudadela. Sábado 4 de noviembre, 10 horas, acarreo de la chamisa desde el sector La Alcantarilla hasta la Ciudadela Dávalos Grijalva. 13 horas, Cacería del Zorro, sector Bellavista y Estadio de la Ciudadela Dávalos Grijalva. 14 horas, gran concurso de lazo. 18 horas, vísperas en honor a San Francisco de Asís en la Casa Comunal de la Ciudadela. 19 horas, quema de la chamarrasca y juegos pirotécnicos en el estadio de la localidad. 20 horas, gran festival artístico con la participación de Wellington Flores. Hace un día de verano me abandonaste. Me pozo, me pozo. Y solo por ti, mis padres dejé, por seguirte a vos que me has aproximado con tu querer. Y más artistas invitados. Domingo 5 de noviembre, 12 horas, Santa Misa en honor a San Francisco de Asís en la Casa Comunal del Sector. 13 horas, procesión con la venerada imagen de San Francisco de Asís por las principales calles de la Ciudadela. 13 horas 30, carrera de coches de madera, sector Bellavista, calle Pichincha y sector Lallé de la Ciudadela Dávalos Grijalva. 14 horas, gran corrida de toros en el estadio de la Ciudadela. 17 horas, bajada del Castillo de Frutas en la Casa Comunal del Sector. El evento estará amenizado por la prestigiosa banda La Angeleñita. Y la Garantía de Master Mix. La Garantía de Master Mix. Nota, se prohíben ventas particulares.